Bueno, licenciado, es un avance muy interesante porque es permitir que los alumnos que van finalizados y tienen que hacer sus prácticas, no solamente los que finalizan, sino durante todo el trayecto de formación, tienen que hacer sus prácticas profesionales. Esta es una primera instancia, ¿qué es lo que va a seguir para después? Bueno, sí, la verdad que es una etapa importante la que estamos formando en este momento, este convenio que se acaba de filmar, porque nos estamos ampliando, siguiendo la postura de nuestro sector, que es abriendo la territorialidad, abriéndonos a convenios hacia nuevas entidades privadas. En este momento estamos haciendo convenios con el San Antonio de San Juan, el cual nos va a proveer de lugares, espacios para realizar nuestras prácticas profesionalizantes, de nuestros alumnos, en las áreas de clínica médica, clínica quirúrgica, también en la parte de los quirófanos, y también, por supuesto, todo lo que es la terapia intensiva, que es algo tan necesitado ahora en el tema de COVID. Así que nuestros alumnos de cuarto año van a poder también participar ahora de ingreso a estas áreas de terapia intensiva. Bueno, esto va a permitir también que la capacitación, mejor servicio por parte de los enfermeros, que hace falta que se, en San Juan, que continúen con esta tarea de formación. Totalmente, totalmente. Esto nos va a facilitar a nosotros también que nos ayuda, porque los espacios, digamos, hospitalarios, están acotados, debido a que hay gran cantidad de, digamos, unidades formadoras, de profesionales, profesionales en un hospital. Entonces, abriéndonos de esta manera, y ocupando todo ese espacio en la parte privada, a nosotros nos favorece para, digamos, introducir mayor cantidad de alumnos y que las prácticas profesionalizantes sean más óperas. Bueno, gracias, licenciado, y a servir trabajando por la escuela. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.